Las vacaciones de verano, un oasis de dos semanas en las que cada uno desconecta del duro trabajo lo mejor que puede. Con el calendario más largo de la historia, la F1 ha vivido un merecido parón de 25 días de descanso, que algunos han pasado paseándose por Los Ángeles con el coche que todos sus amigos tienen, disfrutando de los Juegos Olímpicos con una compañía muy especial, probando curiosas mejoras para el motor, imitando a los saltadores de trampolín de río, aunque parece que no muy bien, resolviendo conflictos, tranquilo Esteban, esta no va para ti, y entrenando. Aunque algunos no se lo crean. Pero el chollo se ha acabado. Porque viene Spa. Este. El Mundial vuelve a las andadas el próximo 26 de agosto, y la F1.es estará en directo desde Spa para contar in situ la vuelta al cole de la Fórmula 1. Gran premio de Bélgica, del 26 al 28 de agosto. Síguelo en la F1.es.